bueno riders y ahora si arrancan las actividades del fin de semana arrancan los preparativos para san juan ya tenemos todas las motos listas 650 tenemos 24 66 50 tenemos 4 bobe 300 rally y tenemos una quinta bobe 300 rally angelito amigo de la casa se va andando a san juan cuántos kilómetros tiene tu moto angelito 0 a ver a ver 0 km angelito usuario fiel de bobe 300 en el taller tiene la 300 tiene la 500 tiene ahora la rally con la historia rápido de la 500 vino a buscarla al local la recoleta de la puerta de recoleta a donde te fuiste a usuario derecho y cómo fue ese viaje motociclista con todas las letras así que bueno buenas rutas gracias nos vemos mañana la noche perfecto bueno mira quién está llegando vamos el piloto cómo fue ese viaje angelito cómo te trata la temperatura está fresquito y llegó angelito bueno riders y ahora sí bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos instalados en san juan caucete tercera fecha del campeonato argentino de navegación y nos vamos a preparar para vivir esta primera experiencia junto a bobe argentina se vinieron usuarios en 300 rally usuarios en 650 y los vamos a hacer disfrutar el fin de semana de una manera increíble les cuento algo íntimo no saben lo que trabaje para que esto sea posible hace varios meses que le vengo metiendo estas últimas semanas prácticamente sin dormir 3 4 la mañana me despertaba pensando no tratándome de no olvidarme nada pero bueno acá estamos esto que ven a mi espalda un poco de gracias a ustedes el objetivo principal es que ustedes vengan a vivir esa experiencia junto a bogue junto a sus motos y tengan un fin de semana increíble así que gracias a todos los que están del otro lado y arranquemos el bogue experience les va a hacer vivir una experiencia única de las más extremas poniendo a prueba máquinas y participantes en los terrenos más exigentes el compañerismo y la camaradería serán los principales protagonistas así que si tienen una bogue 300 rally y al final del vídeo se mueren de ganas de participar no duden en contactarme porque ustedes también van a poder ser parte bueno y acá ya estamos renegando como tiene que ser acá estamos terminando el día uno oficialmente rotos todos pero felices bueno y ahora sí llegamos al final de la primera etapa que manera de castigarnos san juan por dios pero todos los usuarios están felices ahora vamos a ir a charlar un ratito se van a juntar todos los vehículos de competencia para dar el inicio oficial hacer la largada simbólicas desde este punto y oficialmente empieza la carrera ya estamos con las inscripciones terminando el día jueves nos van a dar los numeritos se lo vamos a pegar a las motos y queda todo listo para mañana así que nos vamos a descansar chau bueno y ahora sí ya estamos para arrancar el día uno foto listas ahí el team está charlando acá estamos preparando el almuerzo vamos ese dúo y bueno 650 y 300 todo listo vieron las imágenes de ayer que fue solamente una entradita en calor y para que los usuarios tengan ese primer contacto y sepan a donde nos vamos a meter hoy así que arranquemos que nos vamos a la línea de largada gato ahí me decía que salgamos derecho y cuando nos encontramos en la ruta volvamos por la ruta riders y les voy a dejar un datazo con respecto a la alimentación esto que están viendo en imágenes son comidas termo estabilizadas las cuales no necesitan cadena de frío se pueden guardar de 2 a 3 años y son ideales para llevarlas cuando viajamos en moto cuando hacemos esa paradita técnica a descansar y a comer algo simplemente colocamos la bolsita metálica en el caño escape o en el motor de la moto y en 6 minutos vamos a tener un menú de restaurante si quieren saber más les dejo el link acá abajo bueno ya es exactamente las 12 y media estamos terminando el primer día estamos todavía limpiando algunos filtros de 6.50 algunos usuarios ya están descansando porque mañana tempranito arrancamos el día 2 va a ser el día más duro, más largo a las 6 tenemos que estar arriba porque a las 7 sale el primer vehículo nosotros estaremos largando no, estamos arriba de las 6 a las 7 sale el primer vehículo nosotros estaremos saliendo ahí cerquita de las 8 así que bueno a meterle el pecho que esto recién comienza ya estamos en la línea de meta listo para que los chicos arranquen le den inicio al día 2 que pareciera que va a estar un poquitito más fácil que ayer pareciera que el terreno está un poco más duro hay que tener en cuenta que es temprano todavía lo que es arena está más duro no le pegó tanto el sol no está tan blando así que bueno por ahí el inicio será un poquito más fácil pero bueno va a ser un día largo hoy tenemos casi 100 kilómetros de recorrido así que les voy a mostrar acá la salida de la Yamaha para que vaya entrando el calor y acá estamos con la chancha con la 650 como digamos que esta moto es pesada para este tipo de terrenos ayer la sufrí bastante pero bueno hoy por suerte va a estar un poco más duro la parte de arena al ser temprano va a estar un poco más dura también así que bueno ahí estamos acaba de iniciar la etapa hicimos unos 500 metros estamos reagrupando al grupo ya tenemos la 350 estamos todos listos reagrupando con el gatito y estamos esperando que venga el resto la idea siempre es una filosofía del grupo vamos todos juntos tenemos una persona que abre una persona que cierra el grupo y en el medio nos vamos cuidando entre todos eso es lo más importante porque todos los que estamos en el punto de largada tienen que estar en el punto de llegada y si a alguno le cuesta y ve que no puede llegar el equipo lo ayuda lo acompaña en todo para que llegue al final bueno lo que hablamos el otro día de la hora coma ojo ojo escuchen muy bien ojo es muy fácil se basen estos caminos no quiero un palo no nos podemos permitir nada entonces ojo con las piedras ¿por qué? porque vengo relajado uy que lindo de golpe aparece un piedrón así me lo quedo mirando pum le doy entonces si veo una piedra cambio la vista con las piedras que va a ser empieza a ser la piedra que va a ser así y i es que va a ser ¡Suscríbete! 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 y hasta acá hemos llegado por lo menos en esta primera especial llegó un punto que las 650 lo que le dije antes dijeron basta en realidad no se rompieron pero es seguir exigiéndonos físicamente y no sabemos hasta cuándo podemos llegar a darle así hay varios que ya están al límite de cansancio entonces para evitar cualquier inconveniente cualquier problema decidimos reagruparnos y volver vamos a charlar a ver qué hacemos si vamos a la especial la 3 y terminamos el día ahí o finalizamos el día hasta acá el solo hecho de caminar con botas equipo todo te cansa imagínense arriba de las 650 imagínense 220 kilos 60 de torque y líquida les quiero agradecer a todos los que me mandaron la opinión sobre estos handys la verdad que no tenía experiencia cero 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 les pedí ayuda por instagram creo que fue y enseguida todos me empezaron a escribir muchos que ya lo habían usado que lo vienen usando en algunas salidas en moto para su trabajo me recibió la opinión porque no sabía qué comprar ponés internet y te aparecen un montón si bien hay muchos de esta marca mucha variedad de precios que compro que no compro me sirve para esto no y gracias a ustedes elegí estos y la verdad que estamos re comunicados muy muy bueno así que mil gracias estoy acá parado con las 650 ya hay una 300 rally que creo que es la del gato barber y que debe andar por ahí asistiendo a alguien capaz y estoy esperando algún grupo que están allá arriba están bajando 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 pasa que unas 650 se encajó y bueno pesa cuesta pero esto que les hablaba hace un rato de llevar al límite las cosas para saber que cuál es su uso realmente si bien cuando vimos cómo eran los terrenos sabíamos que iba a ser una moto pesada que no era la cubierta que hay que tener para estos terrenos esta es la scorpion rally que está bastante castigada ya por por el uso que hoy en la ciudad pero así todo vinimos de cabeza duras y de cabeza duras a probar a conocer los límites de la moto a conocer nuestros límites y esto no nos da un parámetro para ir analizando y viendo qué cosas hay que mejorar qué cosas no esto sirvió esto no no queda otra es una cuestión de ir probando pero bueno lo más importante que lo que hacemos es 100% pasión 200 200 por ciento pasión así que no hay obstáculos si se nos presenta un obstáculo lo superamos trabajábamos para mejorarlo y así poder cada día ser mejores en esto que nos apasiona es espectacular hoy estar acá es espectacular muchos logrando a furia y si usted lo que se fue ahí al medio de la nada a sufrir pero realmente lo disfrutamos todos los que estamos acá lo disfrutamos con más o menos experiencia lo disfrutamos si hay momentos que decimos para qué vine quien me mandó estar acá no les voy a negar que eso pasa pero bueno son un momentito son mínimos a veces ni parecen a veces aparecen más otras menos pero están cuando se te pasa ese momento crítico decís qué bien la pasamos qué bueno que estuvo quiero volver y ahora si arranca el domingo arranca el día 3 plena salida acá tenemos a los riders preparándose y vamos que arrancamos como venís Gonzá? 10 puntos Maxi vamos estamos siguiendo el camino acá con el gato espectacular como la está pasando? super la verdad que impresionante gato? Maxi espectacular el equipo bogey rindiendo muy bien estoy muy contento con todo el desarrollo de los pilotos y bueno estamos en una etapa complicadita es pleno desierto pero no es arena pura sino que está todo lleno de arbustos con lo cual hay que ir muy atentos y tratando también de no entrar en la huella porque pasaron muchos vehículos así que bueno ese es el desafío de hoy a terminar hoy ni hablar vamos carajo a terminar chicos importante cuando andan estos terrenos con muchas ramas estén atentos al olor porque si empiezan a sentir olor a madera quemada es que hay alguna rama en el escape y tiene riesgo de que se prendan la fuerza y tiene riesgo de que se prendan la fuerza vamos compañero su esfuerzo vamos compañero vamos a ver si la rueda si la paran vamos compañero vamos compañero vamos compañero vamos compañero i la quita la voy a tirar aqui que esta menos parado con el caballo y los colombianos tienen que ser de la vaina de la vaina ahi si pasale, pasale se lo puso doble para que quede en el medio si hasta lo que tire parejo manda saludos ahi saludos muchachos vamos loco manda saludos aca bien un, dos, tres, va, vamos mira vamos nos llevamos el caballo con nosotros saludos aca, saludos vamos, gracias compañero, mil gracias no, por favor brother, gracias vamos para la foto y seguimos vamos, mirada arriba, mirada arriba dale, arriba, arriba, arriba eso dale, 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 señor arriba, arriba, arriba dale, dale, dale uy, la cancha de la madre bueno, hasta ahí llegaste peor es nada ya está ya está, ya está no, no, no no, 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 flaco, dale ya estamos descansado, descansado, descansado Ya está, ya está, ya está, ya está. No, 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 no. Saquete la campera, tú. Descansar y ya terminamos. Momento lacariano. ¿Llegamos al final o no llegamos? Tenso, obviamente, 100%. Seguimos empujando. Siempre empujando. ¿Llegamos al final o no llegamos? Obvio. ¿Llegamos al final o no llegamos? Estamos cerca. Bueno, acá. Lamentablemente me acabo de dar cuenta... ¿Qué? La GoPro que estaba acá no está más. la GoPro que estaba ahí no está más la puta que lo parió, queda en el desierto de San Juan pero bueno, lo que más me duele es que tenía unas tomas mirando hacia atrás del grupo espectaculares, eso es lo que más me duele, no descargué nada, ayer a la noche me iba a poner a descargar para liberar un poco la memoria y no lo hice, no lo hice porque me quedé dormido pero bueno ya está, cosas que pasan, ya van ya San Juan me comió dos cámaras, el año pasado la 360 la GoPro 360 Max y este año la GoPro 10 bueno, hay que tomar más recaudos y les doy una recomendación por nada del mundo usen accesorios alternativos siempre, siempre, pero siempre accesorios originales GoPro esto en el momento no está auspiciado los accesorios originales GoPro por algo salen el triple 5 veces más porque son otros materiales no se rompen las imitaciones probé todos no sirve ninguno fui a comprar un soporte para caño y no tenían el original dije bueno lo vi, lo miré dudé en el momento y dije bueno, dámelo, ya está y se me cayó por tener el el soporte de imitación y la 360 me pasó exactamente lo mismo bueno ay, uy, 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 uy allá va uno caminando ya le sacamos la moto y adelante va la última moto que estaba encajada obviamente la última 650 tuve que salir sacar la chancha de asistencia y venir miren quién volvió la 300 Rally me bajé de la 650 agarré la 300 Rally y volví a entrar por un Guadal que no saben lo que era la 300 Rally en segunda 70% acelerador va como chifle súper liviana va por donde querés apuntás allá y la moto vaya a diferencia de la 650 que un poco a campo traviesa porque la máquina te doma en segunda también 70% de acelerador la moto va traccionando y es espectacular pero cuando se te descontrola el rodado 19 aunque es es grande es chico no es el rodado 21 copia mucho las imperfecciones y un poco va para donde ya quiere entonces si encara al medio de la rama como por ahí hermano mete el acelerador y pegale a lo que venga porque no la controlás es la única forma de moverte con la 650 en estos terrenos les voy a mostrar miren lo que es esto miren eh esto no 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 es una mezcla de arena con tierra no sé si vieron la foto esa que subí miren lo que es esto miren miren esto esto queda como talco queda como talco en la mano viste cuando te pones aficieno en los pies igual queda mira súper finito mira 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 y esto empezás a escarbar acá y está todo movido porque pasaron un montón de vehículos mira todo todo suelto 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 acá acelerás de más las 650 y se entierra hasta hacer tope se queda colgada aunque le sacamos los caballetes se queda colgada igual tenemos los últimos metros y llegamos al final de este increíble fin de semana ahora nos vamos a charlar con los usuarios a ver qué opinan a ver cómo les fue y a ver cómo se siente vamos dale hola mi nombre es Gonza bueno acá vamos a terminar la última etapa del canap la verdad que mi primera experiencia en un evento así cronometrado dentro de de una carrera de verdad así que nada súper contento la abogué la verdad que se comportó increíble yo participé en una DSX 650 la verdad que la moto es un fierrazo ha sufrido le hemos dado con todo y llegó entera y la verdad que me voy súper contento y con ganas de volver así que nada recomiendo el balance altamente positivo de esta experiencia abogué mezclando las 300 que me sorprendió muchísimo la rally como con una moto salida de la concesionaria se puede hacer un recorrido de canap completo las 650 también bueno renegaron un poquito más por el peso y porque los guadales y la arena estaba bastante complicada este es un sector que tenemos que saber que pasó el Dakar se corrieron 6 días internacionales duro bueno un montón de movidas que que por supuesto estos terrenos se eligen por la exigencia que tienen entonces era parte de nuestra misión bogué y creo que como siempre digo cuando hay cara sucia hay sonrisas internas por más que a veces te puede doler el cuerpo golpes de algunos pero todos los pilotos la pasamos muy bien en especial bueno el espíritu y el grupo que hubo para superar todas las adversidades así que yo creo que eso es parte de esta experiencia bogué que como dije al principio fue muy positiva se lleven una buena experiencia a la casa así que felicitaciones por el trabajo que hicieron a todos y ahora sí riders el video ha llegado oficialmente a su fin las motos ya están de vuelta en destino después de estos tres días exigentes de arena en San Juan ya estamos listos para decir misión cumplida gracias a todos como siempre los que estuvieron ahí del otro lado haciendo el aguante y les tiro un adelanto que esto no termina esto recién empieza en breve se repite desde donde desde Mendoza les mando un abrazo chau y gracias a todos los que están del otro lado